La jurisdicción competente para tratar el tema del presidente Uribe por una supuesta comisión de delitos. Que se refieren a las denuncias que contra él presentara el señor Cepeda. Es la jurisdicción ordinaria, como corresponde a un ciudadano que no tenía fuero y que es acusado de estos delitos. Todo lo absurdos que ustedes quieran, todo lo inicos que a ustedes les parezcan, pero esa es la realidad. Y teníamos hasta este momento al presidente Uribe sometido a una jurisdicción enemiga. A una jurisdicción que no lo juzga, sino que lo odia. Encabezada por el famoso señor Reyes, que es el comandante de esa escuadra horrorosa, esa legión. Que ha tratado de anular al hombre más importante que ha tenido Colombia, por lo menos del siglo XX de la guerra de los mil días para acá. Para no ir más lejos. Esa decisión de la corte, que no podía ser otra distinta, implica que el caso del presidente Uribe va a la Fiscalía General de la Nación. Y el señor Cepeda ha dicho de una vez que va a recusar al fiscal, a un fiscal que no conoce. Eso es un absurdo. Cualquiera que sea abogado entenderá que lo que está haciendo Cepeda es un abuso del derecho. Esa institución que se desarrolló tanto en la primera mitad del siglo XX en todo el mundo y especialmente en Francia. Y sobre lo que hay un libro famoso de George Hubert, el abuso del derecho, es una institución levantada para impedir que pasen cosas como estas. Que un señor, por puro odio, por puro juego, por puro afán de notoriedad, resuelva poner en marcha elementos o trabajos judiciales que no conducen a ninguna parte. El señor Cepeda debiera ser por esto juzgado y debiera ser sancionado y debiera ser castigado. Uno no puede utilizar el derecho abusando del que tenga. Poco o mucho. El abuso del derecho es una institución bien conocida y es un delito ordinario y es además una infracción disciplinaria. Pero bien, el presidente Uribe se presentará ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué va a pasar? Sobre todo con el tema inicial, con el tema que nos ocupa, que es la decisión que tomó la Corte Suprema, arbitraria, grotesca, ridícula, de someterlo a prisión mientras dura el proceso. Y lo somete a prisión o porque lo considera peligroso o porque considera que va a interferir en el desarrollo del proceso. ¿Qué va a decir la Fiscalía General de la Nación? ¿Qué va a decir un fiscal que ya está recusado sin que se conozca su nombre? ¿Esa recusación cómo se va a tratar y quién la va a tratar? Ya sabemos que se va a presentar. Ya sabemos que es un abuso del derecho. Pero contra el presidente Uribe juega todo. Vale todo. El presidente Uribe, lo hemos dicho varias veces y ahora queda bien evidencia, es un paria a quien se detuvo sin ninguna razón, se le privó de la libertad y está sometido a unas investigaciones criminales que todos sabemos carecen de sentido, carecen de soporte. Ahora vendrá la investigación por unas masacres que se cometieron cuando él era gobernador. Tenemos que recordar para que la gente no olvide que en más de una ocasión, siendo gobernador, el presidente Uribe fue víctima de atentados que casi le cuestan la vida. Recordamos uno en particular cuando iba a tomar un helicóptero para después de cumplir una de las misiones que a él más le gustan, que es hablar con la gente, comunicarse con la gente, escucharla y sacar de esa conversación conclusiones para el mejor ejercicio de su tarea como gobernante. En el momento en que iba a embarcar en el helicóptero, una lluvia de balazos por poco arruina la vida del presidente Uribe. Y ese es el hombre al que hay que juzgar, dice que por complicidad con estos bandidos, bandidos a los que les quitó las armas. Desarmó más de 55 mil bandidos de las FARC y de las autodefensas ilegales. Y no solamente eso, sino que a los jefes de las autodefensas ilegales los hizo reducir a prisión y luego los mandó extraditados a los Estados Unidos. Ese es el hombre que hay que juzgar, dice que por complicidad con las autodefensas ilegales. Vaya cómplice. Pero no importa, ese es el fondo del asunto y ese se discutirá. Por lo pronto, lo que queda por ver es cuál va a ser la actitud de la fiscalía. El fiscal es un señor que hemos dicho varias veces, tiene muy escasas luces en materia jurídico penal. Vamos a ver si tiene carácter y vamos a ver si el fiscal encargado es una persona que pueda soportar la andanada de presiones indebidas, de excesos, de brutalidades judiciales que se van a cometer en contra de él. Porque ya anunciaron que lo van a recusar antes de que se conozca su nombre. Ese sí es un caso no escrito en la historia judicial de Colombia. Van a recusar un juez que no se sabe cuál es. Las recusaciones son recursos que se presentan contra un juez por impedimentos subjetivos, reales, que el juez tenga con respecto al proceso o con respecto al procesado. Pero aquí se inventa cualquier cosa, con tal de que sea contra Álvaro Uribe Vélez. La corte, pues, hizo lo que no podía dejar de hacer. El señor Barceló fue derrotado. Recuerden ustedes que Barceló dictó toda una conferencia, hizo despliegue de sus conocimientos para tratar de demostrar que la corte debía retener el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Y cómo serán de fuertes las evidencias de que esto no tiene nada que ver con la misión que tiene el presidente Uribe como el senador más votado de la historia. Con este proceso que la corte no tuvo más remedio que decir pase el expediente a la fiscalía. Pase a la fiscalía para que ocurra que estaremos pendientes. A los colombianos no nos pueden meter gato por liebre. Ni nos vamos a dejar amedrentar. Esperemos que ese sea el mismo talante del fiscal que conozca de este proceso infame que adelantó la comisión de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en unas sesiones que la deshonrarán para siempre. Pero uno se deshonra cuando quiere. ¿No es cierto? Vamos a ver qué pasa en la fiscalía. Y vamos a estar atentos porque al presidente Uribe lo necesitamos en el debate público. Lo necesitamos en la calle. El país necesita un hombre del talante, del consejo, de la capacidad que tiene el presidente Uribe para mover las causas más justas de Colombia. Esperamos que así sea.